Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Pau y el día de hoy les traigo mi rutina de cintura actualizada. Ya en mi canal tienen varias rutinas de cintura que la verdad es que me encantan, se las dejo por aquí. Y hoy les traigo esta que es una combinación de mis ejercicios favoritos de cintura y de abdominales. Esta rutina es súper cortita y te estará acompañando durante todo el entrenamiento, así que no tienes excusas para no hacerlo. Esta rutina es un poquito más intensa que las anteriores que les he subido, para que lo tengan en cuenta. Como ven, estoy en Miami y por eso este fondo tan bonito. Acabo de terminar la rutina, por eso estoy medio roja y un poquito sudada y con los pelos así, para que vean que sí funciona. Así que bueno, sin más preámbulos y con este precioso atardecer, ¡vamos a empezar! Eh, me están comiendo los zancudos, ¿ayuda? En esta rutina haremos 12 ejercicios de un set. Cada ejercicio durará 35 segundos y tendremos 10 segundos de descanso entre cada uno. Comenzamos con bicicletas. Acuéstate en el suelo con tus manos detrás de tu cabeza, luego lleva tu rodilla derecha hacia tu codo izquierdo, después estira tu pierna y simultáneamente lleva tu otra rodilla hacia tu otro codo, simulando el pedaleo en una bicicleta. Así, en un movimiento fluido. Mantén tu abdomen contraído durante todo el ejercicio. Muy bien, el próximo ejercicio es rodilla al codo y toque de pie. Acuéstate con tus piernas estiradas y tus manos detrás de tu cabeza y flexiona tu rodilla derecha hacia tu codo izquierdo, luego estira tu pierna y después elevala para tocar la punta de tu pie con tu mano izquierda. Repite lo mismo con el otro lado y mantén un movimiento fluido, tal y como lo ves en el video. ¡Buen trabajo! Ahora haremos crunches inversos. ¡Buen trabajo! Acuéstate de espaldas con tus rodillas dobladas, luego intenta llevar lo más cerca que puedas de tu pecho tus rodillas y baja tus piernas lentamente contrayendo tus abdominales. Toca ligeramente el suelo y repite el movimiento. Si quieres puedes colocar las manos debajo de tu espalda baja para un mejor apoyo. Lo estás haciendo genial. Seguimos con toques de punta del pie con la mano opuesta. ¡Buen trabajo! Acuéstate con tus brazos estirados por encima de tu cabeza, después eleva tu torso e intenta tocar la punta de tu pie izquierdo con tu mano derecha. Luego acuéstate y repite lo mismo con el otro lado. Sigue así en un movimiento fluido. Ya sé que este ejercicio es un poco complicado, pero ¡vamos! ¡Tú puedes! ¡Excelente! Continuamos con rodillas a los codos y extensión de piernas. ¡Buen trabajo! Toca tus rodillas con tus codos y luego extiende tus piernas sin tocar el suelo. Recuerda contraer los abdominales durante todo el ejercicio. Intenta arquear lo menos posible tu espalda al estirar tus piernas y así harás mejor la ejecución de este ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio son elevaciones de torso con giros. Acuéstate con tus manos estiradas por encima de tu cabeza y eleva tu torso usando la fuerza de tus abdominales. Luego gira a la derecha, acuéstate y repite hacia la izquierda. Y así durante 30 segundos. Ya vamos por la mitad de la rutina. ¡Vamos! ¡Confío en ti! Ahora seguimos con tijeras. Levanta tus piernas del suelo y alterna cruzándolas una sobre la otra con tus manos debajo de tu espalda baja para un mejor apoyo. Mantén las piernas rectas y contrae tus abdominales durante todo el ejercicio. ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora haremos toques de talones. Eleva ligeramente tus hombros e intenta tocar tus talones con tus manos, contrayendo los abdominales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! Seguimos con dentro y fuera alternando las piernas. ¡Vamos! Ya solo faltan dos ejercicios más y habrás completado la rutina. Apoya tus manos detrás de tu espalda, eleva ligeramente tus piernas y flexiona una de tus rodillas lo más cerca que puedas de tu pecho. Luego estira esa pierna y repite con la otra, tal y como lo ves en el video. ¡Confío en ti! ¡Genial! El penúltimo ejercicio es plancha con giros de cadera. En posición de plancha, lleva tu cadera hacia un lado lo más cerca que puedas del suelo. Después vuelve a la posición de plancha y repite con el otro lado. ¡Vamos! Que este es el penúltimo ejercicio. ¡Súper buen trabajo! Y por último, haremos saltos de tijera. De pie, salta separando tus piernas y a la vez levantando tus brazos por encima de tu cabeza. Después vuelve a la posición inicial y repite, tal y como lo ves en el video. ¡Súper buen trabajo! Espero que te haya gustado la rutina. Si es así, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Recuerda que en mi canal tengo más rutinas de ejercicio y también subo hauls de ropa. Y vlogs también, un poco de todo, por si te interesa. Y en la descripción te dejo el enlace de todas mis redes sociales que por ahí estoy activa casi todos los días. Para que si quieres me sigas. Así que bueno, hasta la próxima. ¡Chau!